Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro, gracias a Dios me encuentro muy bien, aquí animada y con ganas de, miren, de comer, solo con esas ganas vivo yo, Chele, de comer pupusas, miren como ustedes saben, ya tenemos nuestra matita de loroco, pero la mata de loroco gente, se nos ha ido para arriba, el canecho le hizo una ramada, así miren ustedes, ustedes vieron, y no quiere la mata de loroco, he agarrado para arriba, entonces, bueno, hace como unos cuatro días, donde él se cortó un buen poco, y ahora se me ha antojado comer pupusas de loroco con, con este, queso y pupusas de ayote, entonces, pues, ya que Dios nos bendice para el pan de cada día, gente, vamos a hacer una rica pupusa, miren, allá está el canecho, allá está con el huacán en la cabeza, tiene equilibrio también, no se crean, miren, ya esperando a la patrona, ay, cual patrona, no, fría, y usted vaya a subirse mejor, me deje estar ahí inventando, hablando de patrona, que aquí no hay patrón, solo hay uno que está en el cielo, dice que se va a subir, en el cielo hay otra patrona, en el cielo está el patrón, el patrón y el patrón vaya, el canecho dice que se va a subir, no vayas a quebrajar las muelas, canecho, canecho, uy, cuidado, mírelo pues, mírelo, se dio un buen cachimbazo, eso vergazo duele, rico, mire yo como lo ando, ve, el día que fuimos a traer las varas, canecho, mire, ese es, no hombre, canecho, se le va a moradear, chelito, esos pijazos duele, miren yo, por ir inventando, miren, este por alto fue cuando me, cuando fuimos a traer las varas, mire gente, todavía lo tengo, que me dolió, ahí tengo el pijazo, no, con cuidado canecho, con cuidado, mire aquí vamos a tener también, este como se llaman esas, el palo que nos dio el amigo usted, se llama este maracuyá, marruca, 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 y aquí va otro, miren yo tiré las semillas porque me traje una semilla y mire, ahí nacieron, ve, cuando sienta la santa, si has de verme, y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, uy, 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 mire chelito, canacho, va a cortarlas de arriba, ya no me la puedo chelito, mire, ya le canté, ay, que estas lorocas como huelen de rico, chelito, estas son las meras originales, papá, cuando sientan las ansias de verme, no vaya a caer, que la pudiera tirar para acá, canechol, no, ya no se puede, va, ya no se puede, va chelito, miren, ve, si se ha ido hasta arriba, aquí está revuelta con la otra planta, miren, ve, qué chulada es andar uno en sus propios plantitas, chelito, quítese las patas, cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, miren gente, miren que rico, ve, no me vayas a quebrajar, chelito, nombre canecho, mire, aquí hay unas, en esta de aquí, hay una buena caja, nombre, chelito, mire, cheleto, de acuerdo a cuando nos amábamos, chelito, ay, qué rico me huele mi mano a lo roco, uff, nombre, esta pupuseada va a estar rica, esta pupuseada va a estar jabrosa, miren donde anda el canecho, no se vaya a quebrar el canecho, que ahí se pegó su gran cachimbazo por ir haciendo sus bromas, trabado quedó, y miren cuánto chilito, este día sin poder hacer nada, y esos golpes ahí gente, como duelen, porque miren pues yo, este golpe, cuánto tiempo tiene que decir, que le fuma a tres las varas, un rico, miren, ahí está, miren, la pared la fuma a tres, uff, como tres semanas, y todavía tengo el cachimbazo, es que esos porrazos duelen, cheleto, duelen, cuesta que se cubre, no va a quebrar el nance, cheleto, ese día sin poder hacer nada, ay dios mío, canechito, canechito, porque será que esta veranera, se nos ha puesto a la gana, que te pasa chiquilla, que te pasa, y ahora lo supe de repente, uy ahorita que me acuerdo, yo ayer iba a traer repollo, y no lo traje, para hacer la pupuseada, no lo pedí creo yo, el repollo, el repollo, el repollo, el repollo, ya vino el mancito de la escuela, ya va a venir mi viejo, iuanchino, iuanchino, miren que bien raro, como es esto, miren, hasta en las plantas, ay se me secó, miren gente, se me secó, iuanchino, miren gente, hasta en las plantas, miren don Nelson, le hizo la casita, y no la quiso, miren, no la quiso, miren, unas poquitas de pejuco, y de ahí, todos se fueron arriba, no hombre chelito, yo voy a picar los jayotes, ahorita gente, porque, vamos a hacer una ricurota, solo la sal, el tomate, si lo compre para la salsa, tomate, 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 pero me dejaste un golpe, rico, rico, voy a ir a ver gente, a ver no me quiebro el manza, yo, ahí te voy chelito, ahí te dele, chelito, chelito, dele chelina, cuando sientas las ansias de verme, te arrepientas de haberme dejado, este, ya van los maracuyá, ya lo vio, no, no, yo flores, no, y esto no son, son, esto, mire, no, no lo puede, lleva un montón de flores, no, pero esto no es flores, vean lo que han hecho, vean lo que han hecho, aquí arriba, aquí, aquí, no, flores, yo no lo alcanzo, las lorocas, alargase más, como la escalera, es que yo vi una gran florona, y no las veo, estoy llamada florida, no las veo, ese día, sin poder hacer nada, todo está durmiendo, cabal, cuantas de ahí, pero yo no lo alcanzo, chelina, yo mejor me voy a bajar, no es el que me quiebre el nance, por andar inventando, alargue la mano, no, no es poca, como el hombre de plástico, el hombre de plástico, ay, aquí está una, esta, aquí me la llevo, por una lorocas, me subí, chelina, como la ves, este día, sin poder, aterrar, por una lorocas, me subí, mira gente, por una lorocas, tengo mi valor, ay, 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 qué pasó, guayabo, mejor me voy a bajar, chelina, que me quiebre, esta, esta escalera, hay que comprar una de estas, serán caras, serán caras, ¿verdad las hacen? ay, está bien chiva esta, tú, las haces, cuca, aquel, este es julio, pero no, hombre, no creo que me las quieras, el chamacón, el chamacón, vaya, mire gente, por esta lorocas, me subí, qué valor, estas lorocas son ricas, ¿entendien? tienen un sabor exquisito, la leche que botan, qué rico, qué rico, qué rico, hay que un panal, un chocote, cuando sientas, que rico, con cuidado, que han hecho, cuidado, que han hecho, le va a tronar el Nancy, allá abajo, el Nancy, el Nancy, no, no está podrido, no está podrido, bien, porque la rama, no se va a desprender de arriba, que se quiebra todo el alma, el alma y el corazón, el alma herida, con el alma, ajá, yo no las vi, y no las agarré, porque, me dio miedo, chéle, miedo, 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 vaya gente, ahí anda el canecho, cortando las lorocas, vaya, ahí viene el canecho, el canecho, cuidado con la chimpinilla, niño, no había muchas, es que las cortamos, como cuatro días, va, la habéis una chilaquila, quiere ver las que hay yo, bueno mi gente, aquí traemos, unas que otras, miren mi gente, no, pero hay varias, ya salen, para que, miren, el olor a la masa, que rico, ahorita vamos a hacer, unas pupusitas, de queso, con los rocos, pero hay bastante, que está chiquita, esa penquita, entre unos cuatro días, ya van a, hasta ver, entre cuatro días, hay, vaya, mire gente, así que ahorita, me voy a ir a picar, los, hay shot, tíos, ando a picarlo, happy, happy verde, el tul, andan allí, miren las flores, si, andan llevándose la mielita, la mielita, vaya mi gente, miren, aquí tengo, los ayotitos, miren que, este, le voy a quitar la semilla, porque estaba muy grande, lo compré muy grande, y ya la semilla, ya no, miren, este es solo la semilla, ay, le vamos a quitar eso, porque está muy grande, muy grande, lo compré, chelita, porque la semilla, no books, no books, estos si están ricos, miren, están, uva, mire, uva, pura uva, mami, miren que, la niña Lilia, lo hace con raspador, yo lo hago con, no sé, lo siento, con raspador, a veces siento que me van los pellejos, y así siento que es más fácil, cuando sientas las ansias de verme, y arrepientas de haberme dejado, hermoso, te amo bebé, ya vino Ivancito de la escuela gente, ay, que tiernito está este volado, no te vayas a llenar de grasa, y ese es un tortolito, este está rico, así algo, no, yo estoy ocupada, mi rey, ahorita no le poder ayudar yo, con ese mandado, porque estoy en la trabajación, a veces veo comentarios, que dicen, la palabra trabajación, no existe, solo en mi boca existe gente, y, 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 voy a ir, creo que más tarde, tal vez, o mañana, hay gente, este Ivancito está loco, con una caña de pescar, este niño, de plástico, la niña Beatriz, el otro día le regaló una, y este, la dejamos allá donde Danielito, pero a él, le encantan, este niño queda para ser pescador, cuando sea un hombre, para ser pescador, muchos peces para agarrar, que hermosos son, son los chimbolitos, chimbolitos, agarre grandes, fritos, vaya pues, vaya pues baby, miren que rico, ay que rico huele el, el ayote así crudo, huele rico, huele, no te gusta el olor, para que huele rico, ya vio, no me va a botar el teléfono, chaca, 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 duele las manos, ay esto queda rico, estas pupusas de ayote, tengo días de no comer, ya vamos a tener, primero Dios ayote, porque miren, ahí va un montón de matas, que hemos sembrado, con los canechos, otras que ya solas han nacido, cuidadamos acá, otras que hemos sembrado, canechos, hoy nos sembramos aquí, mire, se los olvidó, ahí hubiera sembrado, unas dos, ahí hay semillas, póngalas ahí, ya abrieron la piscina, de allí, de falla, vamos a irlo a bañar, vamos a irlo a bañar, el domingo, llevo la familia, mi hermana César, allá bañaron, a ver cuánto cobran, por la entrada, dos dólares, dos dólares, vamos a ir, otro bañario nuevo, Chele, aquí cerca de mi casa, cerca de mi casa, nos podemos ir en bus, nos venimos en bus, no, a pie no, está muy largo, más allá muy cansado, ya a pie está largo, en bus está cerca, está, en bus está como unos, cuatro minutos, o tres, si acaso, hay al radiador, tráiganme lo que han hecho, para este grande, si siento yo, que está muy duro, cuánto, diez minutos, hace el bus, hasta cara sucia amor, correcto, muy correcto, mire va a creer, que el repollo, lo iba a pedir, o no, ya no lo pedí, no me lo pusieron, si yo traje escabeche, menos mal, si va, pero yo iba a traer, para hacer un repollo, y se me, ya no lo pedí, no lo pedí, chene, este si está tiernito, que me encanta, hay que pasarle agüita, que me encanta, este olor, de este volado crudo, el gallotón, el gallotón, ahí está, cierrenlo, cierrenlo papi, aquí es feliz, en su bicicletía, miro, diga, diga, capiche, vaya, miren aquí, vaya, mire gente, este, es bonito, porque es chiquito, mire, con este, no hay mucho peligro, con los otros, es que yo me arranco, los peos de pellejo, pero con este no, mire, 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 mirenlo, 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 no me digan, que no es bonito, con los otros cuadrados, yo siempre me arranco, los pellejos de carne, vaya, mi gente hermosa, les voy a grabar más adelante, bueno, mi gente hermosa, aquí tenemos ya el joyito, y aquí están ya los mercurios, miren, la masa, el gallotito, y, el quesito con loroco, miren, aquí está el quesito, miren, rico, ay gente, yo quiero aprender a echar pupusitas, pero, soy una muchacha, muy arruinadita, que no puedo echar las pupusitas, pero, ahí estamos haciendo el intento, anda canecho, arrascando el monte, bueno, mi gente, la re empuja, la remanga, la remanga, la remanga, la remanga, haga usted el chutillo, vaya, la mía Lilia, me va a hacer, mire, solo para que yo la aplaste, es que tengo que aprender a hacer pupusas, no es posible, papayito, ay papayito, papayito, ay papayito, amigas, 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 porque, te quiero, miña Lilia, era que me va a quedar buenas, niña, ya estoy aprendiendo, mi amor, estoy aprendiendo, chile, se acuerda cuando nos amábamos, mire esto se hace con amor, amor, amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, no solo la música me gusta, niña, ya, lo pesado, lo pesado, vaya, solo voy a hacer cuatro chiles, no se me estén acostumbrados, hola amor, hermoso, bien, ya le voy a grabar, trabajando Ivancito con Canecho, bañería, aquí vamos a quedarnos, porque, mire, se me desfloco esta vez, aquí se termina, aquí se termina, ese amor limosero, me voy de tu vida, porque te quiero, me voy a grabar las manos, porque nomás te quemas, que jamás te, y, 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 porque no las puse en orden, no, pero, ay, vamos a esperar que estén esos, vamos a esperar, chile, ya hay mantecao al volado, estoy bien loco, y, 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 no, bueno, miren mi gente hermosa miren mi gente preciosa miren, mirenla mirenla para que anden diciendo que yo no puedo hacer pupusa espérate para que ustedes no digan que yo no puedo hacer pupusa, miren miren Chele miren Chele venga, pase adelante haga su pedido suegra vergona miren amor, le damos o ya le dieron amor como está el asunto ahí amorcito mío miren gente, esas son mis pupusas hechas por mis manos ya no me muero de hambre, que quede claro que quede claro miren, el Ivancho quiere que lo vaya a foquear porque anda trabajando con el Canechito dice, miren andan haciendo el monte arrancado con Canechito miren antes, Canechito le mandaron una bendición por ahí unas chirilicas y miren compró su bicicleta un amigo nos mandó una bendición y miren compró su bici y yo compré la mía aquel día y también y allá está una que le he comprado a la avi hoy ya no camina a pie hoy ya no va a andar a pato va a andar en en ruedas mágicas cabal cabalito yo soñaba por una bicicleta y gracias a mi padre nos mandaron una gran bendición y ahí está ahorita veniste dos millas le dije venga para acá diamante para frío miren Ivanchito anda trabajando con el Canecho él siempre que don Nelson se pone a trabajar él quiere ayudarle así cuando monte arrancadillo menelo, menelo no le voy a contar tierra así, me deja la tierrita así no, pero aquí afuera mi amor así cuando el monte se arranca no nace acá va ahí anda él trabajando después le voy a mandar a que se me bañe y ahora está bien blandito porque esa tormenta que cayó arranca y sacude la tierrita esa noche que cayó la tierrita eso está bien blandito para arrancar el sacate es que ya dije a un Nelson que si se chapea vuelve a nacer y el Ivanchito es viendo a donde va a trabajar él quiere hacer lo que a veces anda sacando piedra él quiere ayudar pero a veces no puede porque cosas peligrosas no me gusta dejarlo a él jaiba jaiba voy a ir a ver mis pupusitas como están por ahí ay 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 papayito ay 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 maría Gonzalo va a comer Bartolo me quemó ella Lilia mucho fuego tiene sáquele otro porque tiene mucho que ricura papá las pupusitas sin aceitillo no tienen gracia chile es que a los que les gusta a uno el daño que les hace miren ahí está la pupusita ahí están mis pupusas que yo me he echado gente para que no digan que yo no puedo uy 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 qué pajo chelito vean los mozos miren el Ivanchito siempre anda ahí queriendo ayudar y a veces no lo dejo porque a veces lo acabo de bañar pero dicen que cuando ellos quieren trabajar no hay que quitarles el entusiasmo así así van aprendiendo ajá porque tampoco así es así que ahí anda ahí va la niña con las de ellas no hombre cómo vamos a comparar las de ellas con las niñas aquí se termina uuuh no pero a pesar que que no puedo no están tan matadas déme ánimo niña porque usted no me da quién me da mis seguidores me van a decir 42 años no puedo hacer pupus de cheles y yo le voy a decir cheles acuerda que a todos mamá vaya miren gente aquí están ya las pupusitas Ivanchito vas a comer ahorita lo que quiero es trabajar más ¿tá? lo que quiero es trabajar trabajar pero hace más que no vaya entonces deberías de comer deberías de lavarte las manos y comemos ay salud me tape si así tiene que ser cuando uno puede se tapa la boca y eso la protección mira este pupio está rico pero le vamos a tirar un poquito de agua ahora llame la mosquita por favor no me voy a dejar todo pues bueno vayas mal pues ya no vaya miren esta miren mirenla 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 miren pero mucha pupusa gente me voy a comer una de ayote y me voy a comer una de loroco como la ven ustedes este es de ayote este es de ayote vaya miren me voy a comer una y una porque mucha poposa chelita mucha poposa teníamos días de no disfrutar esta ricura gente miren vas a comer quieres comer te lavaste bien amarita quiero ver no la verdad que estoy detrás de tierra y está vaya miren gente miren que rico esto está delicioso vengo yo y le hago aquí miren 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 No me diga que no se levantó. ¡Archelito! ¡Mire! ¡Rico! Vaya gente, ahora sí. Llegó la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora de comer. Comeremos todos juntos. ¡Vete a volver! ¡Qué rico! Gente. Hay como una compusita hecha en casa. ¡Papá! 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 gente esto esta pica esto esta rico mira así se come la popucita mira gente eso está mami yami papi mi esta es algo que yo me hice mhm miren solo el que come la popucita hecha en casa sabe de la delicia solo me voy a comer dos gente porque miren la sandía va todo bueno que rico que rico me pudiera comer dos mas pero no quiero esto es vida esto es vida gente y entre poco ya no voy a comprar los ayotes tengo mis matas grandes ya bueno mi gente linda ahora si le voy a dejar destacar este video con esta reculita bendiciones para toda esa gente linda mi amiga olimpia mire mire que rico como no quisiera invitarla a una popucita bueno a todos a todos no solo a mi amiga así que les mando un abrazo los amo a todos que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima y nos vemos